Camarones Gorditas No sos gacho, wey Orijas de elefantes Orijas de elefantes, dijo No, 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 no Perdiste, perdiste ¿Qué es eso? Caramelo Sandwich Yo dije queso, yo dije queso No es cierto Él dice queso cotada Es el queso Yo no lo hago a mis malas Sí, de hecho sí Se puso en el pecho la rocaba Que asomaban mis nalgas Se mamó a la rocaba Ya pegó, ya pegó La roca quería madriar Me dijo las nalgas Se habían perdido la palla